Pero quizás haya otros contenidos del festival que son, de la fiesta, perdón, que son más desconocidos para el gran público. Pues sí, bueno, aparte de este mercadín de la fiesta de la sidra, de la sidra y de la manzana, como veis, tenemos 22 puestos, son 22 artesanos que dedican, pues todo relacionado con este producto tan nuestro, ¿no?, de Asturias, como es la manzana. Pues tanto desde productos gastronómicos como de ofrebrería, artesanía, y entonces, bueno, pues ellos llevan aquí desde el día 18, van a estar hasta el día 26, hoy, bueno, luego ya lo comentaremos, hemos entregado ya tres premios que da la organización a tres puestos de aquí, de este mercadín. Pero aparte de eso, tenemos como actividades importantes, y además yo creo que eso está muy bien, no solo para la gente que venga de fuera, ¿no?, de Asturias, sino para los propios, el poder visitar, por ejemplo, un llagar. Esto también es una actividad, apúntatelo, porque es una actividad muy interesante, la posibilidad, de que la gente, que a lo mejor lo único que conoce del mundo de la sidra, de ir a una sidrería y que te escase en un culín, vea las tripas de un llagar y cómo realmente se elabora nuestra bebida, por excelencia. Pues sí, tenemos aquí, a partir de mañana, desde el miércoles hasta el sábado, la posibilidad de visitar, pues cuatro llagares de aquí de Gijón, el de sidra piñera, sidra castañón, trabanco y menéndez. Bueno, pues es una oportunidad única para todos, ¿no?, de saber cómo se hace la sidra, conocer in situ el espacio donde se trabaja este producto. Entonces esa es una de las cosas importantes que también ofrecemos en esta fiesta de la sidra natural de Gijón. Y luego otras actividades que hemos ido añadiendo. Los miércoles tenemos un concierto en la Plaza Mayor a las nueve y media de la noche. Es el concierto de José Martínez. Es un concierto muy especial donde, bueno, pues a su manera nos va a cantar canción detonada y música tradicional. Entonces, bueno, yo creo que es también algo divertido para tener algo de música en la fiesta. Luego también llevamos toda la semana con actuaciones de arte en la calle y con los grupos folclóricos. También forman parte de la fiesta de la sidra. Y luego, bueno, pasamos... Vamos a hacer, porque me gustaría que nos acercáramos a la caseta, a la caseta porque seguramente, a la caseta municipal, como dirían los de la Feria de Abril, pero seguramente muchas de las personas que nos están viendo ya conocerán el que es el vaso de sidra oficial de este año, que está realizado por qué artista, Teresa? Juan Hernán. Por Juan Hernán, que es un vaso chulísimo. Y para todos aquellos que todavía no hayan tenido la oportunidad de conocer el vaso oficial, eso sí, aclarar que en este récord escanciado que se celebrará el próximo viernes, uno puede utilizar el vaso oficial o el que le dé la gana. Eso sí, si utiliza el oficial, ¿qué pasa si lo paga? Pues si se compra el vaso oficial el viernes, el día 24, por cada vaso que se venda ese día, un euro se va a entregar a una asociación, a la asociación Alarde, gracias a Laboral Cucha, que es patrocinador de esta fiesta y es el que va a donar, digamos, ese euro por comprar este vaso oficial. La gente puede venir al récord, de todas maneras, con el vaso de casa, pero bueno, ese día yo creo que se hace una labor importante y solidaria y apoyar a una asociación como Alarde, ¿no? Un vaso chulo, chulo, original, original, la verdad que merece la pena comprar ya no solo por, digamos, ese aspecto altruista y ese aspecto de apoyar a una, digamos, a un objetivo social muy importante, sino, oye, si es de los que te gusta coleccionar vasos, además con el grosor exacto, ¿eh? Que los que somos asturianos nos da una rabia que nos deja tú por liebre y nos den un vaso de cacharro de sidra, no, el de sidra y el finín. Y por último, Teresa, para acabar, un objetivo que tenéis vosotros muy importante es que ese récord de la sidra que se va a celebrar el próximo viernes en la playa de Poniente hacia el Yau, no se convierta o no tenga el aspecto de un botellón. Porque no tiene nada que ver con el botellón. Vamos a ver, es un acto muy especial, además muy emotivo, donde, bueno, pues se consigue nada menos en Gijón y como no, en esta ciudad se consigue todo, tenemos que juntar nada menos que a 9.404 personas. Una más que el año pasado. Una más que el año pasado para conseguir ese récord. Bueno, pues cuando finalice todo, otro récord que vamos a conseguir es que luego la playa quede totalmente impoluta, limpia y que no quede nada. Es decir, por ahí no ha pasado nada. Pues muchas gracias, Teresa. No te vayas porque luego tenemos otro reto nosotros también en el que esperemos, muchas gracias, que participe Teresa. Ya os lo adelantaba ella, estamos en el Mercadín.